A través de Twitter pude tener el acceso a visitar las instalaciones del Senado Y fue uno de los ganadores de la dinámica que organizó el Senado mediante redes sociales A través de Instagram yo observé la dinámica para participar y venir aquí a una visita guiada Me enteré de la dinámica por medio de YouTube Participé, gané y aquí estoy en la visita del Senado ¿Qué es la dinámica? Gracias por ver el video